Pues mejorar los servicios médicos en el Issste y tener todos los medicamentos y que no falten los servicios, y en eso estamos trabajando. Y mucha corrupción, mucha corrupción. La verdad es que estaba podrido todo. Dicen mis adversarios que ya llevo cuatro años o cerca de cuatro años que todavía le sigo echando la culpa a los gobiernos anteriores, no se las voy a dejar, no voy a dejar de echarles la culpa de lo que hicieron, es que fue una tragedia, es que acabaron, se esmeraron en destruir al país, nada más porque el pueblo de México es mucha pieza y tiene en nuestro país muchos recursos naturales y sobre todo un pueblo bueno, trabajador. Y por eso estamos sacando a México de la decadencia, pero nunca en la historia del país, nunca en la historia del país se había saqueado tanto a México como en el periodo neoliberal. Nada más tenían como propósito robar, el gobierno estaba tomado, estaba al servicio de una de una camarilla, de una banda de malhechores, todo era a ver qué negocio hacemos, business. ¿En qué me vas a ayudar? ¿Estás vendiendo o estás comprando? Quiero estar ahí en ese negocio. Quiero vender computadoras. Oye, pero tú no sabes de eso. No importa, constituyo la empresa y busco por ahí un técnico, pero te tengo a ti, que eres mi amigo, jugamos canica juntos y ahora que estás, ayúdame. Y así todo, y se veía normal. Entonces, eso es lo que nos está ayudando mucho, porque sí es una inmoralidad, una descomposición, enajenante, pero al mismo tiempo, imagínense cuánto nos hemos ahorrado al cortar de tajo con con todo eso. La fórmula ha funcionado muy bien. Si no hay corrupción, si no hay lujos en el gobierno, se ahorra muchísimo y el presupuesto rinde y no hay que aumentar impuestos y no hay que declarar gasolinazos y no hay que que endeudar al país y se entrega todo lo que se ahorra a los más necesitados. Ahora que voy a informar, ya voy a decir que se redujo la brecha de desigualdad desde que estamos, a pesar de la pandemia, ya los de abajo no son los perdedores como era siempre. Los de abajo no quiere decir que ya salieron de pobres, pero ya no se siguen empobreciendo. Y eso es por no permitir la corrupción y por lograr una mejor distribución del ingreso, del presupuesto, del presupuesto, de la riqueza. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se distribuye mejor el ingreso? Pues aumentando los salarios, destinando el presupuesto a los pobres, evitando la corrupción, la corrupción. La corrupción es la causa principal, no hay que olvidarlo, esto para los jóvenes, la corrupción es la causa principal de la desigualdad económica y social en nuestro país. La deshonestidad de los gobernantes es lo que ha dado al traste con todo. Entonces, por eso sí vamos a seguir apoyando a toda la gente y nos va a alcanzar en el caso de la salud para que el que se enferme sin importar su condición económica tenga posibilidad de curarse, de que le hagan todos sus estudios, que le entreguen todos sus medicamentos de manera gratuita y que sea un servicio de calidad. Y tenemos el presupuesto. Y es muy claro cómo hay nueve mil plazas de especialistas y sólo se han ocupado 500. Y cuando decimos que tenemos 9 mil plazas es que tenemos el presupuesto para las 9 mil plazas. Pero el problema es que durante todo el periodo neoliberal no se formaron especialistas. Y todavía hay quienes defienden eso. El presupuesto El presupuesto El presupuesto El presupuesto